VENEZOLANO CONQUISTA EL CORAZÓN DE LA HIJA DE LUIS MIGUEL Al igual que Luis Miguel, su hija Michele Salas se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Por lo que ahora sorprendió que la primogénita del cantante mostrara en redes sociales detalles de su nuevo romance con un empresario venezolano. A través de su cuenta de Instagram, la modelo mexicana compartió una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a un obsequio que le hizo llegar su galán Danilo Díaz, quien al igual que la joven vive en Estados Unidos. Pese a que es muy reservada con su intimidad, no pudo ocultar lo enamorada que está del individuo. Cuando tus flores son más altos, venezolano conquista el corazón de la hija de Luis Miguel. Al igual que Luis Miguel, su hija Michele Salas se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Por lo que ahora sorprendió que la primogénita del cantante mostrara en redes sociales detalles de su nuevo romance con un empresario venezolano. A través de su cuenta de Instagram, la modelo mexicana compartió una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a un obsequio que le hizo llegar su galán Danilo Díaz, quien al igual que la joven vive en Estados Unidos. Pese a que es muy reservada con su intimidad, no pudo ocultar lo enamorada que está del individuo. Cuando tus flores son más altos, venezolano conquista el corazón de la hija de Luis Miguel. Al igual que Luis Miguel, su hija Michele Salas se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Por lo que ahora sorprendió que la primogénita del cantante mostrara en redes sociales detalles de su nuevo romance con un empresario venezolano. A través de su cuenta de Instagram, la modelo mexicana compartió una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a un obsequio que le hizo llegar su galán Danilo Díaz, quien al igual que la joven vive en Estados Unidos. Pese a que es muy reservada con su intimidad, no pudo ocultar lo enamorada que está del individuo. Cuando tus flores son más altos...